Bueno mi gente, las noticias están que pican el día de hoy, pues Daddy Yankee en su último concierto en República Dominicana dejó subir al Alfa, el jefe, ya que ese es el representante de la música urbana dominicana y vean el respeto y la admiración que le tuvo el Alfa a Daddy Yankee y Daddy Yankee se la da, veamos Mi gente, deme una bulla para el Alfa, trabajador de trabajadores, este chamaco, demasiado Si hablamos de disciplina, este es un chamaco que está en disciplina, te felicito mucho por toda tu carrera, papá Gracias, gracias por cumplir mi sueño, como todo dominicano, de grabar con él, de dar el apoyo Yo quiero que todo el que se sienta orgulloso de ser dominicano de corazón, yo quiero que me haga una bulla ahora ¿Qué hacemos? ¿Tú rey qué sabes? Tú sabes, vamos a darle el pan, vamos a darle otro clásico, DJ, suénalo Vimos como Daddy Yankee, el Big Boss, le dio el respeto a el Alfa, el jefe El cual se lo merece, ya que ha trabajado demasiado Y navegó mucho el mundo de los Boris para poder llegar ahí Dejen la caja de comentarios si crees que estoy de acuerdo con esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!